¿Qué es el aumento trabeculares y el aumento trabeculares? ¿Qué es el aumento trabeculares y el aumento trabeculares? Haremos una revisión de la literatura. En cuarto lugar, podríamos plantearnos en qué lugar quedan los anillos convencionales y está tan en auge este sistema de tratamiento. Y, por último, sacaremos una serie de conclusiones para terminar la charla. Para abordar de manera razonable cualquier revisión acetabular, lo primero que tenemos que hacer es valorar exactamente el defecto óseo. Porque, a partir de aquí, podemos elegir la técnica más adecuada. Y así nos lo recordaba en uno de los últimos fascículos del GIPI Internacional, el doctor García Cimbrelo, que los defectos óseos determinan muy mucho la revisión acetabular. Nosotros empleamos este método, y siguiendo la clasificación de Paprosky, que es la que usamos habitualmente, para los defectos tipo 12, 3A y 3B fundamentalmente. ¿Asociados o no a discontinuidades pélvicas? Esto sería el equivalente a tipo 4 en la clasificación americana o tipo 5 en Sales y Gross. Hago referencia a este trabajo de la Fundación de la Mayo Clinic, porque me parece muy clásico y en el que se da, se delimita el concepto de discontinuidad pélvica e incluso se hace una subclasificación del grupo 4. En principio, ¿cuál es nuestra experiencia con estos implantes? Nuestra experiencia parte de este seminario de revisión acetabular que se hace en Sevilla, precisamente por la sociedad nuestra, la Sociedad Andaluz de Arramatología y Ortopedia, en la cual tuvimos la oportunidad de tener al doctor Cabanela con nosotros y en el que tuve que presentar la revisión de mi servicio sobre los anillos GAP que estábamos usando hasta aquel entonces. Presentamos 24 casos con 21 pacientes, con un seguimiento medio de 42 meses y nos encontrábamos con una serie de complicaciones, aunque no encontrábamos infecciones, no teníamos lesiones neurovasculares, pero sí dos lusaciones, dos roturas de material y tres fracasos. Esto es un resultado que no es muy admisible, está publicado en la correspondiente monografía, pero no es ni más ni menos que lo que se estaba publicando a nivel internacional, en que los anillos de reconstrucción tienen una alta tasa de fallo mecánico a partir del séptimo año, aproximadamente cinco, siete, diez años, según las estadísticas y las series. Por tanto, nos surge una duda existencial. Si lo que estábamos haciendo no nos sirve, ¿qué íbamos a hacer con estos casos que acudían por aquel entonces al servicio? Cayó en nuestras manos este artículo de la Academia Americana en español, pero que había sido publicado dos meses antes en inglés y, bueno, pues nos motivó la curiosidad por saber qué era el tantalio. Y, efectivamente, en el 2005 y en el 2006 se estaban publicando trabajos que se invitaba a utilizar estos métodos con buenos resultados, tanto desde la Rush University, como de Toronto, con el profesor Alan Gross, que tenemos aquí a continuación. Publicaban su opinión sobre este tema y a nosotros nos convenció. Cambiamos el sistema de indicaciones que teníamos en el servicio y, a todos aquellos casos en los que utilizamos un anillo de refuerzo, pues comenzamos a utilizar el tantalio. Al mismo tiempo que comenzamos a caminar en esta dirección, mirábamos de reojo qué es lo que se estaba produciendo en la literatura para ver si habíamos cogido un camino de moda o realmente era un camino sensato. Y veíamos que no, que en el 2006, 2007, se seguían, en 2008, 2009, se iban publicando trabajos que respaldaban esta opción, esta posibilidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar una primera serie en el GIP internacional. Es una serie que corresponde al mismo equipo quirúrgico de 35 pacientes con 19 casos de defectos mayores, con un seguimiento entre 18 a 43 meses. Pero, ¿cuál es nuestra experiencia? Bueno, recordar también, traigo a colación, que en aquel año también se publica una serie por colegas nuestros españoles en el Journal de Artroplastia. Es una serie mucho más potente que la nuestra, pero está a base de la suma de cinco hospitales. Pero es una magnífica serie la del doctor Fernández Ferén con un seguimiento a cinco años. La experiencia a los momentos actuales, pues, tenemos 55 casos con 51 pacientes. El paciente medio es mujer de 71 años. Y entre esos casos, entre esos 55 casos, 29 son de tipo 3. 19 tipo 3A, 10 tipo 3B. Y entre los cuales podemos encontrar 11 discontinuidades pélvicas periprotésicas. Este sería un caso a mostrar. Era una señora de 53 años con seis cirugías previas. Suerte que ya traía la lesión del nervio ciático puesta. Así que ahí no nos preocupó mucho. Hicimos estas proyecciones, estos estudios preoperatorios. Esto fue el aspecto del gran defecto intraoperatorio y el explante. Y colocamos la prueba del butres ilíaco central, ya definitivo, cotilo, núcleo y reducción. En este caso, pues, aquí tenéis clichén anteroposterior al área oblicua. Y seguimiento, pues, hasta el año pasado, última revisión, con un buen mantenimiento, sin inmigración, una buena recuperación del centro de rotación y buen resultado clínico. Nuestra experiencia de metal trabecular con discontinuidades pélvicas, pues, son solamente 11 casos, de los cuales es un caso bilateral. Diagnosticado ocho preoperatoriamente y tres intraoperatoriamente y en el que hemos utilizado en nueve casos la cap case construct, tres aumentos, uno acetabular y dos ilíacos. Y con una supervivencia de un 91%, puesto que hemos tenido un fracaso, en el cual de estos diez pacientes podemos considerar que se han podido curar o bien de una forma definitiva o posible, según los criterios de Berry. ¿Complicaciones? Pues, una parálisis que se recuperó, una infección aguda que también llegamos a abortar a tiempo y un fallo mecánico tras una caída que la paciente ya no quiere volver a entrar a quirófano. Está publicada en nuestras revistas de la Sociedad Andaluza de Traumatía y Ortopedia a un seguimiento de 30 meses. Y, bueno, pues, estos serían algunos de los casos. Esto es el caso de una señora de 78 años. Este sería el aspecto en el trasfondo acetabular, el aspecto intraoperatorio, el defecto, la línea de discontinuidad, la construcción, el cap-crage y, en este caso, cementación del núcleo de polietileno. El seguimiento, pues, veis cómo a medida que va pasando el tiempo se va reorganizando y remodelando todo el injerto que pusimos en el trasfondo. Vemos que con buen aspecto hay un buen remodelado y podemos decir que puede haber una curación definitiva de esa discontinuidad. remarcando un poco el papel osteoconductor del titanio y, perdón, osteoconductor y posiblemente osteoinductor a los seis años. Ese sería el aspecto. Este otro caso sería de tipo 4C porque es un posirradiación de mieloma. Este es el aspecto intraoperatorio, la realización del implante. Aquí ya no hay tanta vitalidad como en el caso anterior. No se ve tanta reorganización, pero después de cinco años el implante no se ha movido, no presenta fatiga y clínicamente la paciente no tiene ningún dolor ni en guinal ni en nalga y, por tanto, consideramos que, siguiendo los criterios, como decía anteriormente Berry, esto puede ser una posible curación. Este sería también el resultado de un recambio en segundo tiempo por un motivo séptico y este es un caso que nos trajo de cabeza en cuanto que era una discontinuidad bilateral, artritis reumatoide, la paciente llevaba más de un año en la cama. Comenzamos primero con la izquierda, veis ahí el neocotilo y el paleocotilo, injerto estructural, placa, constructo con capcage, inserto y resultado radiográfico. Después al mes, porque hay que operar, pienso, este es nuestro criterio, lo antes posible la otra cadera, se abordó la cadera derecha, igual, neocotilo, paleocotilo, injerto estructural, placa, capcage, resultado montaje definitivo. A los 35 meses de evolución, 37 meses, la señora ya no está en la silla de ruedas, permite la vive de estación y camina ayudada, indudablemente, pero su vida ha cambiado. Por tanto, un resultado bastante confortable y es lo que se está publicando en la literatura actualmente. Podríamos pensar que actualmente, ¿dónde quedan los anillos de reconstrucción acetabular? Hace una década quizás esta pregunta no sería oportuna, pero después del auge que están tomando estas técnicas, sí que se nos plantea. Para responderle, voy a echar mano de tres revisiones sistemáticas que han aparecido en este año, en el 2014. Una de Barnegy, en la que tras analizar 25 estudios, comprueba la excelente y la baja tasa de aflojamiento, tanto en pequeñas como en grandes pérdidas acetabulares. Esta otra del grupo Jan Nudis, que después de analizar 50 artículos, detecta que con los anillos hay un 30% de complicaciones, mientras que con el metal trabecular solamente un 18,5%. Y este tercero, en el que en una comparación directa entre metal trabecular y anillos de refuerzo, sale ganador del metal trabecular, sobre todo cuando nos referimos a defectos severos e importantes. Para terminar, una pincelada, este trabajo también del doctor Alan Gross, en el que también el metal trabecular parece que trabaja mejor en la recuperación de los fallos de los anillos. Y esta mañana se hablaba del tiempo, que hay que pasar con el tiempo. Ya aquí se presenta esta serie a 82 meses, que hubo una clara ventaja de estas construcciones con respecto a los anillos convencionales. Por tanto, ante la pregunta que nos hicimos antes, yo creo que sí, están pasando a la historia, sobre todo cuando hablamos de defectos moderados y severos, cuando estos defectos severos están asociados a discontinuidades pélvicas, o cuando tenemos que recuperar un fallo mecánico de un anillo de reconstrucción acetabular. Pero como soy un traumatólogo que no me gusta emplear ni la palabra nunca, ni siempre, podríamos decir que los anillos convencionales no han pasado a la historia cuando estamos ante moderados defectos, o bien cuando queremos recuperar el stock óseo, porque uno de los inconvenientes que tiene el metal trabecular es que no nos ayuda a recuperar el stock óseo. Conclusión, pues que a nuestro entender, por nuestra experiencia y por lo que aparece en la literatura, creemos que este sistema de metal trabecular, con los aumentos ilíacos y la cap cage, es la primera opción a nuestro entender cuando nos enfrentamos a grandes defectos en la revisión acetabular. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sueiro.